Hola, estoy volando para Vente con Angie, hola Angie, ¿qué tal? Super rico, matada la salida, es horrible, casi me muero, yo creo que grite como siempre lo hago, todo lo que hago de primera vez, grite horrible Eres super chévere Sí, chévere Estoy volando para Vente con Angie Ahí está Diego, te amo Bueno, despidete la cámara Nos vemos en otra oportunidad Chao Chao Chao